hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas hoy te voy a mostrar estos robots viejos fíjate estos robots viejos pero va a ser distinto el vídeo no me voy a enfocar en lo fuerte que pueden ser porque tuve batallas donde destrocé muchísima gente sino este vídeo me encantó porque vas a poder ver lo que sucede si te sale gente muy fuerte o lo que sucede si te sale algunos scorpions así que bueno quédate atento espero que te guste como utilizar el nemesis piloto money me da un buff de daño hasta un 15 aquí tengo más durabilidad con el heavy armor kit tengo el buff de daño hasta un 80% se va acumulando más daño haces más se acumula el efecto y tengo las stands aquí utilicé los mismos módulos pero le coloqué una calamity y dos thunder también tengo el piloto money el piloto money me ha gustado mucho más con los robots viejos creo que el piloto adrianchón ya no es lo mismo y bueno tengo esta 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 combinación que es muy buena pero este módulo me da 9% de durabilidad y 8% de daño me gustó y bueno el leech le tengo el piloto que aumenta el efecto de las de las lanza llamas del área de efecto de estas armas y los mismos módulos que utilicé en nemesis y en el falco ok porque les digo que me gustó esta batalla tuve batallas donde destruí inclusive gente mk3 pero mucho más fácil si mucho en un mano a mano si un poco un poco más fácil entonces en esta batalla fíjate lo que me salió ahorita con el nemesis puntos a favor del nemesis el nemesis tiene un escudo que se recarga cada 8 segundos lo malo es que el arma incorporada tiene los misiles muy similares a los que tiene la orca por lo cual no haces mucho daño para no decir que no haces nada si si te consigues con un enemigo creo que el enemigo más fuerte sería este shell por la explosión me enfrenté también al revenant y también es un enemigo bastante fuerte si pero este te juegue muchísimo con las explosiones así que bueno fíjate que aquí estoy tanqueando utilizo el escudo porque retrocedo gente para que el escudo me proteja un poco más pero a pesar de eso de verdad que el impacto la onda de impacto del shell me baja mucho la vida y fíjense que está aguantando mucho está recuperando vida tiene escudo aegis de la nave nodriza pero a pesar de eso salgo ganando pero me dejó más muerto más muerto que vivo y aquí viene este fíjense a este amigo que siempre estuvo del lado que yo estuve en batalla no sé si me estaba persiguiendo inclusive me cambié el nombre porque me pasó mucho eso los últimos dos días sentía que me perseguía la gente si me conoce súper bien no no me estoy quejando y bueno acá saco la segunda opción esta opción esta opción es la que más me gustó yo les voy a ser sincero me gustó mucho la combinación de la thunder porque me gustó porque a pesar de que el orochi esté en sigilo le puedo hacer daño esa combinación me gustó cosas a favor ok fíjate la thunder le hace daño al orochi con sigilo la calamity cuando el nuclear amplifier va en aumento va en aumento va en aumento va en aumento y llegas como a 60 70% aquí llevo poquito apenas 15 qué sucede ah bueno fíjate este orochi acá pobrecito para su casa F allí en el chat por el orochi que se confió me bajó la vida obviamente pero fíjense que ese también me estaba atacando ok cuando el nuclear amplifier sube como a 60 70% esa calamity le baja muchísimo la vida al Fafnir volando pero no se lo baja haciendo mucho daño así que no se activa el escudo del drone si por allá alguien me preguntó por qué se activa tanto el escudo morado y es por eso porque los drones como nebula tienen un microchip de escudo y cuando te hacen cierta cantidad de daño son 75k de daño se activa el escudo tiene como un periodo de recarga como de 7 8 segundos y se vuelve a activar y por eso es que se activa tantas veces y bueno esta combinación es la que más me gustó yo diría que es la más competitiva ojo es la más competitiva el nemesis es muy buena opción pero esta es la más competitiva destrozas muy fácil también a un revenant y si es mk3 te va a costar pero va a funcionar si va a funcionar pero eso si te advierto tiene que estar así como la tengo chetada porque si te sale un revenant chetado es bastante difícil fíjense este amigo con el escorpión yo no sé aquí me estaban persiguiendo los escorpión a mí me gusta el escorpión en ligas medias y bajas pero de verdad que estos que me atacaban con los escorpión me pasó muchas veces muchísimas veces y aquí saco la opción más débil de este hangar pero porque es la más débil porque el DPS no es tan alto si el DPS no es tan alto haces un daño muy bueno yo lo saqué más que todo porque vi que había un Fafnir y pensé que ya había otro Fafnir quizás y lo saqué porque tengo rompeescudos si es el único robot que le tengo rompeescudos en este hangar así que lo saqué prácticamente para hacerle frente al Fafnir si yo te recomiendo que hoy en día tengas un robot al menos que le haga frente al Fafnir y fíjense que me funcionó muy bien luego me pongo a buscar me pongo a buscar por aquí a ver quién más tiene Fafnir si a ver si veo alguno volando infinitamente y no veo nada pero como me puse en la meta en este vídeo déjame en los comentarios si te gustó de probar todos los robots y hablar un poquito de cada uno porque jugué mucho si no es que solamente hablo de esta batalla porque jugué mucho entonces pues decidí lanzarlo al medio sacrificarlo y sacar otro rápidamente este robot muy buena opción muy buena opción es la más débil en este mapa pero es muy buena opción en otro tipo de mapa si yo no lo usaría en este mapa realmente pero quise probarlo para que ustedes lo vean lastimosamente no salió más Fafnir y bueno quedé allí como que vendido si regalado y decidí terminar de ir a que me destruyeran o acá saco como última opción o la cuarta opción el Leech el Leech como les dije al principio tiene el piloto Rafael Petit que lo que hace es que aumenta el radio de efecto de las lanzallamas creo que esa combinación es la más potente las lanzallamas con ese piloto o las tóxicas que acaban de salir con la piloto que se llama Media déjame en los comentarios si quieres ver al Leech con esas dos armas está muy pero muy chetado pero bueno como yo sé que la mayoría puede tener las Igniter decidí presentar el video con estas pero también lo probé con Venom y está muy pero muy chetado el Leech con Venom está muy chetado esta opción es la mejor es la más alcanzable para ustedes porque la Venom no está en el taller ok fíjense acá yo vengo confiado y por aquí se aparece un Scorpion fíjense yo lo veo acá yo fíjense el detalle yo aprieto la habilidad acá pero no fue que la apreté fíjense o sea obviamente no la apreté sino fue que me está pasando que el dedo este sigo cagándola literal sigo cagándola con apretar la habilidad cuando no es y aquí la puse yo esto ya fue equivocación mía me vine a presionar sin la habilidad y de verdad que el Leech si no tienes la habilidad y tú sabes que hay un Scorpion te va a pasar esto esto es lo que te va a pasar si ese amigo me estaba jodiendo y jodiendo y jodiendo con el Scorpion pero no es el mismo Scorpion que el otro este ya es otro Scorpion pero seguí presionando hace un daño muy bueno esta combinación en contra del Titan Arthur si en contra de todos los Titanes para ser cierto pero el Titan Arthur es el que más se ve afectado y cosita un dato gente estoy utilizando a Mantis la nave no dice a Mantis y la recomiendo totalmente si tu hangar no está tan fuerte yo sé que muchos de ustedes se enfocan en hacer más daño pero de verdad que tener soporte en tu Titan en tus robots esta Mantis te da reparación y te da un escudo a Aegis creo yo que es la mejor opción es la que más me ha gustado a mí probando los robots viejos pero bueno ya saben que todo este hangar está al MK3 está maxiado los pilotos está súper súper chetado F en el chat por este amigo Atom que me vino a querer joder OTABs pero bueno de verdad que ese Lich así sea con dos armas está bastante bastante fuerte y ya se acabó la batalla gente una batalla corta y traté de hablar de todos los robots espero que les haya gustado por allí les voy a traer otra dosis de robots viejos pero tengo a la Uyun con tóxicas porque me lo han pedido hay alguien que me lo pide en todos los videos así que bueno dije lo voy a hacer con el Uyun full daño y bueno otras combinaciones que me dijeron por allí el Weilan, el Fujin, el Raijin, otras cositas por allí que me han dicho fíjense que hizo un daño decente nos vemos en un próximo episodio gente bye bye no les pude ver el perfil porque dije yo esto está como chetado pero bueno no les podía ver el perfil entonces ya estamos切ando la petit bitmedia wrong nos vemos que ya los Jamin pues ya no estamos viviendo y los días unos grandes grupos de los cantal olerin y les a встречas debemos de los hjistlas vamos vamos genug Hungry una parte de los que nos vemos p proprietplan un sistema muy en el fuego Gracias.